¿Qué tal? Buenas tardes. Glamour y polémica a partes iguales en la gala de los premios de la Liga de Fútbol Profesional. A pesar de ser tercero en el campeonato, el Real Madrid y Cristiano Ronaldo se llevaron la mayoría de galardones. Tanto premio sonrojó a los propios madridistas y tanto protagonismo. El único futbolista en activo que subió al escenario para entregar un premio fue otro jugador blanco, James Rodríguez.